...hijas también que les han intercedido para que salgan y sigan saliendo de la mejor manera. Miren, gracias a ahí pues también, ya estamos de nuevo con esta totalmente en vivo a través de producción y de la grande pincel en la... Así mismo pues también, la invitación es ya para que nos acompañen juntos, disfrutemos de todo lo que por acá pues también pueda establecerse en darle paso y claro pues también, darle seguimiento a esta gran celebración. Noche Especial, Noche Espectacular, en la cual pues también estaremos interactuando y compartiendo con todos ustedes en esta ocasión muy pero muy especial e importante. Gracias a ahí pues también por todo lo que nos han brindado. Ahí para Tani y Tui, saludos especiales. Ebenio Franco, para Ebenio, en salud fraternal. A nuestro amigo Ronaldo Tui Tum también, ahí como siempre, la gratitud ahí para Héctor Tum. Y claro pues también a cada una de las personas que ya se van conectando con nosotros. Gracias a ahí, saludos especiales. Nuestro amigo Ferson Pérez también, ya activo a través de producción y de la grande. Y varios gerentes están conectados. Bienvenidos, Maynor Chubin, de los cordiales ahí. A también Joaquín y Bull, conectados con nosotros. A la vez de producción y de la grande en salud. Para Juan Tonezo, con Ebenio Franco, para Roberto Ishtoy. Gracias a ahí, para Ayla Martín, para Pedro y a John Terri. Bienvenidos y a pasársela muy pero muy bien en esta oportunidad tan especial y claro esperada pues también por todo el público precioso que ya nos acompaña. Que de son pena, dice por ahí, ahí saluda al vecino, al primazo, Carlitos y Batín. Exacto. A todos los vecinos, buenísima noche. Para Remagúe, Nelly Pérez también, se mete esta misión. Gracias. Para Victor Huéz, buenísima noche. Alexander Márquez. Para Andrés Troqueri, Batín, Ebenio Franco. José Pisto. Para Ebenio Franco, Macario Morales. Salvador Zacarías, saludos especiales ahí. Mis amigos, Salvador. También pronto estaremos compartiendo con la gente hermosa. De J.T. Lam Cuarto, allá por Santa Cruz de Piché. Para Miquelos Pan, también saludos especiales desde San Pablo a la Laguna. Gracias a ella, a la familia. Un pan de J.T. también un día de ayer. Nos atendió que una venida es social e increíble. Una música de la canasta de manzanas. Por favor, ¿no dice nuestro amigo Dani Tui? Claro que sí. Rafael Hernández, ahí para Maynor Solárez. Alexander Patin, también me he venido acá desde el cerro. ¿No dice gracias? Ahí para Ebenio Franco, para Rosalía Castro. Bueno, buena noche, buena transmisión. Gracias. Para Juana Pichilla, Ramos, son unos, buena transmisión. Lorenzo Felipe también, por ahí conectado con nosotros. Desde Virginia. Para Mari Chajal Tium. Ahí para Ronaldo Tum. Cristian y yo. Juana Pichilla, desde San Pablo a la Laguna. Sonora, en claro, pues también todo el mundo conectado. Valeria Yachón. Hola, feliz noche, Irma. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Si estamos, fue complejada, también somos paisanos. Nos estamos viendo desde la ciudad capital, zona 16. Tenemos la producción de La Grande. Gracias. Ahí como siempre, éxito. Hoy, mañana y siempre. En hoy se soy originario y oriundo de Concepción. Sonora. ¿Qué menos saberlo? Hemos compartido por ahí en varias ocasiones. Ahí para nuestro pico Víctor Solón, también Santi Churonil. Para Dival Méndez. Saludos a mi complace con la música. Torenguise, de la Viquitón, Sabor, Pagraza. Nos dice Ana Orden. A Evelio Franco. Saludos especiales. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos para mi compo Freddy Coman. A José Coman. Acá desde Pichamán. Saludos especiales por ahí. A cada uno de ustedes. Para Stupendor. Saludos desde Chimantelango. Buena transmisión. Mis corridos número tres. Grande Santiago Barrino. Hola, buenas noches. Acá desde Pichamán. Uo, yo voy a ver. A mí también saludos desde Chimantelango. Edgar Sarantarán para el Viquitón Franco. N. André Rodríguez. A mí, buenísima noche. Saquiao Tamriz, desde Miami, Florida. Los cordiales por ahí. Sabe con el Viquitón Franco. Macario Morales. Me complace con la música. Un homenaje a... Más de tres días. Por favor, no dice para él. Creo que sí. Ahí va a ser la canasta. Mix Caminandres. Mari Carmen. Y todo el mundo conectado. Desde ya a través de producción de la canasta. Y el primo Nayo Batí me dice que me complace con el Mix Rana. Un homenaje a Lalo Zul. Ahí estamos. Entonces, peticiones que por ahí nos hacen. Santi Churonel. Buena transmisión. Nuestro amigo K.K. Ryan P.P. Aquí, allá desde la torre central. Allá por la Unión Americana. Ahí tenemos los cordiales. Al socio, lo dice para él. El maestro Nayo Batí. Con los especiales. Entonces, a cada uno de ustedes. Que por ahí se vaya integrando a esta gran celebración. Buenísima noche. De esa manera comienza esa apertura. Para el gran baile social. Sin antes, pues también. Nuestros amigos ahí. Nuestro amigo Manuel. Estuvo echándose la danza correspondiente. Al ritmo y el compás también. De un 6 por 8. Agradecido con el de arriba. Maestro, por favor. Para la quema de los juegos pirotécnicos. Y claro, pues también. Para darle seguimiento a esta actividad. Ebenio Franco. Para Luis Salón. Saludos a la transmisión. Salud. Ahí nos dice. Hola, buenas noches. A la grande. Y cerola. Segan adelante. Estoy viendo acá. Dice Cacerío. Mariano Tecún. Claro que sí. Préstima noche. Entonces, maestros. El tiempo de vacío. Para ustedes. Y claro, pues también. Para los niños de la familia. Para lo que será, pues también. Los espectáculos. Que por ahí veremos. Desde el alto. De las maravillas. Y claro, pues también. Desde el horizonte. De esta noche. De exlumbrante. Dice Cacerío. Vista hermosa. Aldeano. Cucutro. Saluda. Maestros. El tiempo y espacio. Para ustedes. Estamos de vuelta una vez más. Después de este video. Los sagrados alimentos. No van a dejar más en la música. Manten el perdón musical. Siempre al estilo de la riquitos. Los sagrados de paisanos de Zola. Así que la cual es la invitación. Para toda la gente hermosa. A todas las familias. Que hacen presencia por acá. Sienten todos bienvenidos. A pasarla siempre bonito. Dice ya la cual es la invitación. Para que pasen a la pista. Bailar y disfrutar. Que esta fiesta. Es de ustedes. Es de servicio para ustedes señores. Vamos a ir. Comparciendo peticiones maestros. Siempre al estilo nuestro. Por supuesto. A los paisanos radicados. En la misma americana. El saludo muy especial. A todos los buenos amigos. Se andan reportando. A través de la plataforma de producción. Y la grande Zola. El saludo muy especial. Para la familia Coctuiz. El saludo muy especial. Para Juan Pablo Escalante. Para Joseph Chial. Para Rigo Morcas. Para Jessica Mendoza Tay. Para Cristian Witt. Para Alejandro Hernández. Para Ana Javier Acá. Para Marta Chipín. Las hermanitas Chipín. Ayanza José Chacayá. Para Linda Abilita Ismay. Para la prima Alicia Cook. Saludos ahí. Para Alicia Ibatin. Para Marimar Ramírez. Para F6 Chacahués. Saludos muy especial. Para el 7 y 8 de marzo. Ahí estaremos. Para Walter Wosh Kalel. Para Annie Shepp. Muarcas. Para Freddy Sabateco Menor. Ahí para Yasmin Witt. Y para Pati Witt. Eso es lo muy especial. Bueno, yo piden el tema de Recibo con el de Riva. Ahí para el Brother Leo por ahí. Estamos en la presencia por acá. Ya quedamos a placer allá a los de la familia. Ahí para el piden. Este tema que muchos somos vamos a complacer en esta oportunidad. Oiga, deseándole un buen provecho a cada uno de ustedes. Por supuesto, queremos agradecer también por habernos brindado los sagrados alimentos. Así que, nos piden canciones para el esquema de los juegos pirateres. Agradecido que hoy es de arriba, pero es de más arriba. Con el todo poderoso, Sancho, mi socio, mi buen amigo. Me sacó de la pobreza y esa maldita sin enemiga. Agradecido con quien de arriba, quien de arriba está arriba. Con el todo poderoso, Sancho, mi socio, mi buen amigo. Me sacó de la pobreza y esa maldita sin enemiga. Cuando nací sin dinero y la parita pobreza. Y la contra de tu alimento para calmar esa tristeza. Su rezo y yo no se compreía luchar, pero con fuerza. Mi amigo señor de Recibo con quien de arriba le lloré. Y don Pedro Vázquez y su familia están agradeciendo por el de arriba. Por todas las bendiciones, papá Dios. Y también puedo decirme el momento Si me tocó morir mañana Si me tocó morir mañana La vida es contento Adiós, Víctor, tú y Adiós, Víctor Adiós No hay que ser tan repotido Mucho me lo he sumido Porque tiene más camiones Y se los negocios que han salido Hay danos que no tienen Pero no soy lo delito Agradecido volviendo arriba Pero que pasa arriba Jugando los poterosos Yo soy un buen amigo Me sacó de la pobreza Y esa raliga mi vida Viviendo cerca de arriba Me lloré Y hoy está el sombrero, papá Y hoy está la doña Ana Saludos a la doña Ana De Másquez Para la familia Más de Cucullón Ahí está la don Cárdenas Másquez Saludos a la doña Ana A todos los hermanos Másquez Y también por decirme En el momento Si me toco morir mañana Si me toco morir mañana Vile contento Ahora que sea You know Ahí está la don Cárdenas Másquez Y yo le miro, mi vigo seca de reír y lloré Y de mi me lo decí, mi viejo viento, si me tengo color y mañana, si me tengo color y mañana, mi rey con esto Después de eso, yo le miro, mi viejo viento, si me tengo color y mañana, mi muy bien, mi tantamba es Krankக, mi viento, si me tengo color y mañana, mi bellegra, mi viento, si me tengo color y mañana, mi viento, si me tengo color y mañana, mi viento, si me tengo color, mi w enthusiasm, mi amiglia, mi me lloré ¿Cómo va a morir? Tremenda su poder Y te abriendo de encima y de momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Viene contento ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hemos complacido ahí a los principales, por supuesto De esta fiesta, de esta alegría Vamos a seguir compartiendo con más Y complaciendo, por supuesto, siempre A los grandes amigos también ahí en la pista de baile Tenemos bendición por ahí con Don Juanito Y por acá los de la familia ya nos envían Otro listado nuevo Y que nos piden mix clásicas Mix de los mismos El Paso al Gigante Para no verte más, dice Fotos de recuerdos Tema de Pepas también Y No te vayas amor Mix Marielena Mix de merengue Mix de bachata Medicina de amor, dice También Mix Tucanes Bueno Temas que con mucho gusto Vamos a complacer Así que Complacer entonces ahí a todos los amigos Después de haberle presenciado Los juegos pirotécnicos A bailar todo el mundo Porque nos resta poco tiempo señores Nos resta poco tiempo Así que nosotros tenemos que viajar Para... ¿Para dónde primo? Nos vamos allá para Kikihuah Cabricán, Quetzaltenango Allá nos están esperando la gente hermosa Para otra presentación más Así que gracias a la familia Atún Vázquez por la invitación A todas las familias que pusieron Su granita de arena Todo en honor A gran abuelo San Simón Así que le voy a dar la invitación Para que pasen a la pista A hablar y disfrutar Algo de los 900 Algo muy reciente De nuestro álbum 2022 Y dice maestro El tema PEPAS Ahí para Don Juan Witt Propide tus temas Con mucho gusto ¡A bailar señores! ¡Bailar señores! Para Kikihuahua No me importa de lo que hice vida A mí me asesoría Que yo mismo la vida Y eso la dijo Al momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no miran Que vino, como hay dos colinas Yo sigo vacilando, de partito no siga Que siguen los Que siguen los Viva y agua pa' la ceja Todos por la pancilla y la discoteca Viva y agua pa' la ceja Todos por la pancilla y la discoteca La grande de Sololá ¡Vamos a gozar, vamos a bailar! ¡Viva y agua pa' la ceja! ¡Viva y agua! ¡Viva y agua pa' la ceja! ¡Viva y agua pa' la ceja! Pema y agua para la seca, todo el color vacía en la discoteca Pema y agua para la seca, todo el color vacía en la discoteca Pema y agua para la seca, todo el color vacía en la discoteca Pema y agua para la seca, todo el color vacía en la discoteca Pema y agua para la seca, todo el color vacía en la discoteca Pema y agua para la seca, todo el color vacía en la discoteca No te vayas amor Para que no te vayas Que siempre con un amor Como la cachetona Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Si te quieres amor No seas mala conmigo Ahora si te alegra Yo voy a morir Ahora si te alegra Yo voy a morir Cuando no regrese Yo estaré aquí Yo estaré en mi tumba Pero no por ti Ahora si te alegra Yo voy a morir Ahora si te alegra Yo voy a morir Cuando no regrese Yo estaré aquí Yo estaré en mi tumba Pero no por ti Amor No te vayas Corazón de melón Por favor regrese Coração de coco Coração de coco Coração de coco Yo estaré en mi tumba Yo estaré en mi tumba Pero no por ti Ahora si te alegra Yo voy a morir Ahora si te alegra Yo voy a morir Cuando no regrese Yo estaré en mi tumba Pero no por ti Ya no por ti Amor 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 No te vayas a vos Por favor te lo pido Que te quieres a vos No seas malo conmigo Ahora si te alegra se voy a morir Ahora si te alegra se voy a morir Cuando tú le deseas estar aquí Que se le invito a verlo por ti Ahora si te alegra se voy a morir Cuando tú le deseas estar aquí Que se le invito a verlo por ti Ahora si te alegra se voy a morir Ahora si te alegra se voy a morir Cuando tú le deseas estar aquí Que se le invito a verlo por ti Ahora si te alegra se voy a morir Cuando tú le deseas estar aquí Que se le invito a verlo por ti Mira, lo que empieza es solo la... ¡En vivo! Seguimos compartiendo Seguimos compartiendo Seguimos compartiendo esta noche A la vez de ese bebo que se encuentra Fernando con la manita Arriba, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba, 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 arriba Hey, 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 hey La música más vieja y esa loma a miña luz Ella va a quedar de vida y al final estaba tú Llegué la puerta y volví, te estamos solos, yo no Susana, 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 soy yo como vos Se me excavaron las caricias y muchos brazos dormantí Era un sueño, era increíble estar corridos así Se la te devolverá en verdad en su boca y botán Susana, 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 soy yo como vos Y la orquesta hizo donar en vivo En vivo Piedra Susana, 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 soy yo como vos 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 Y la orquesta hizo donar en vivo 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 Este es el famoso baby Rumbadillo Baby luz, mi única luz Que siempre busco, tiene mi cruz Tiene mi normal, se me hizo de Dios Tengo un montón de queridos de Dios Tiene mi parte, pero va Esta no hay nada más, y todo lo miente Tiempo, voy a pasaré tu avance Tiempo, voy a pasaré Bebé, bájame Sobre el piso, déjame Sobre este mi corazón, llame feliz Sobre el piso, déjame Sobre este mi corazón, llame feliz Ya, 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 coco llamo Ya, 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 coco llamo Ya, 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 coco llamo Ya, 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 coco llamo Ya, 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 coco llamo Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Siempre soy Petir en una jugna Para averiguar Que ya es tu amor Porque soy Amadora Porque desesperada y me gustó Vamos a llegar hasta aquí Soy yo que la tengo entre mis brazos Y después la realidad Voy a ser una señal La pura y mi nariz Digo, digo que tú Para que venga junto a ti Noche a noche Tú y yo, tú y yo Esa noche Tú y yo, tú y yo Noche a noche Tú y yo, tú y yo Oh, 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 oh ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Para eso seguir bailando, seguir escuchando, seguimos bailando, disfrutando, siempre estoy recibiendo de un riquito que pasas y des hora! Que vengamos para acá, se la avisa señores Seguimos para acá, a todos los paisanos radicados A la misma americana, se lo va a empezar Tenemos peticiones ya de maestro Para complacer y por supuesto que eso sigue deslizándose Siempre con la música nuestra Alicina de la etiqueta, a los paisanos, a los paisanos De la tierra, a los paisanos y para todo el mundo Para los paisanos radicados, a la misma americana Se lo va a empezar, está ahí A todos los clubes de fans Y gracias por el apoyo, a ese cariño y a ese aprecio ¡Dice maestro! ¡Llegaron los imparables! ¡Llegaron los imparables! ¡Walter Pazón! ¡Guau, ay, alcojare! ¡Llegaron los imparables! En esta vida hay muchos cosas Pero de día no se conocen ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! Y decir, no se crea que sea felices ni mono ¡Viva la victoria! 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 ¡Viva! A mi me gusta vivir en noche Yo soy el hijo de la madrugada Hay muchas cosas, pero ni día no se conoce Si ustedes usan, yo los invito A mi me gusta vivir en noche La Buena Vida, ciudad de noche No falta nada, no siguen todos ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! La noche me hace feliz, mi amor No soy vampiro, soy muy alegre Así que así es mi destino Soy bachanquero, soy tequilero Yo soy de noche, no turro vivo A mi me gusta vivir en noche A mi me encanta la desvenada A mi me gusta vivir en noche Yo soy el hijo de la madrugada La belleza ¡Tes olorá! ¡A, ¡a, ¡a! ¡Avanzando! ¡Bien! Que me pongo una tarra pa' que se oiga más bonito Cuando se agonió mi bota, cuando se quema ahí Y si traigo una ceja, tacoñado me la tiro Que me pongo una tarra pa' que se oiga más bonito Tacoñado, 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 tacoñado Tacoñado, 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 tacoñado Tacoñado, 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 tacoñ Yo no pongo una tabla para que se vea más bonito Cuando traje de mi botón, para que se quede bañita Y si traigo una espeja, tal coñado me lo quito Qué bonita es este bar, tal coñado le se llama Tal coñado, tal coñado, tal coñado, tal coñado Tal coñado, tal coñado, tal coñado, tal coñado Qué bonita es este bar, tal coñado le se llama El bar de la miquete, tiene gusto que la va Tal coñado le es macizo, pero sí que arrelataba Qué bonita es este bar, tal coñado le se llama Tal coñado, tal coñado, tal coñado, tal coñado Tal coñado le, tal coñado le, tal coñado le, tal coñado le Se fue Y acá seguimos compartiendo con más Con Madero Saúl, sigo por eso, para que sigan bailando ahí Para mí de los amigos de la familia Tum, Tum Morales Y Tum Vázquez también, que por ahí se encuentran disfrutando A seguir bailando, a seguir bailando También los amigos de producción de la grande, de la paisanada ya De la Unión Americana, de la Unión Coreana Para todos mis amigos, para todos, para todos A seguir disfrutando Y esto más para todos que han terminado una relación con Vani Y para, a usarle el tío Ey, 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 ey Y en mí Ota vez Cuando no tengas donde ir No te sangra la nariz, cuando te duele la cabeza Y si terminas hacer cervezas, cuando no estás en la misma vio Te derritas el corazón, buscando la soledad Te has matado la ciudad, yo romparé tus ojos Yo quemaré tus cartas, para no verte más Para no verte más Yo romparé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más ¡Qué inmortal! Te voy a poner a fumar, sin preocuparme nada más Tú tenías tarde pa' morrer, tú tenías tarde pa' soñar Yo romparé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romparé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romparé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romparé tus ojos, yo quemaré tus ojos ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¿Qué liga más aquí? ¿Qué liga más aquí? ¿Qué liga más aquí? ¿Qué liga más aquí? ¿Lo que está pasando? Que el morino está borracho ¿Qué liga más aquí? 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 ¿Qué liga más aquí Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Lo que está pasando es que el conguero está borracho Me ha secado solo triste, la mareada es tu ilusión Ya te diste y para siempre, ni siquiera volverás Solo quedarás recuerdos de lo que Y como acá en la zona de esa noche, ya te fui No te pude detener, te preside el cielo y la luna No te pude detener, ya te fui No te pude detener, a que te estaré pelando Por si quisieras volver Amor, ya te fuiste y me dejaste Ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Me has dejado solo triste, la mareada es tu ilusión Ya te fuiste y para siempre, ni siquiera volverás Solo quedarás recuerdos De lo que, de nuestro amor Y como dice Ya te fuiste No te pude detener Te preside el cielo y la luna No te pude detener Hombres y mujeres a cantar Ya te fuiste y me dejaste Ya te fuiste y me dejaste No te pude detener No te pude detener Lo que te estaré pelando No te quisieras volver No te pude detener No te pude detener No te pude detener Ay, yo no sé por qué será Que al pasar venía a tu casa Y yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será Ni así que te brinde a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y por ti divisa ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no te puedo, mi amor declara Si no lo hago, ya no caerá Chiricú Chiricú Vamos con Chiricú Ay, ay, yo no sé por qué será Y al pasar venía a tu casa Y yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Ay, 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 yo no sé por qué será Y al tener que brinde a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor yo te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y por ti divisa ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no te puedo, mi amor declara Si no lo hago, ya no caerá Si no lo hago, ya no caerá Ok señores vamos a seguir complaciendo Con el estado que nos ha mandado Para esta noche muy especial Una noche social Para todos ustedes Así que muchas gracias por estar acá A continuación Vamos a presentar esto que dice de esta manera Algo de rechaditas Ahí para todos los amigos Allá en los Estados Unidos A traería y profesores de la grande El saludo cordial Para noches Esto viene de la siguiente manera El saludo especial para Flor y Vicente Allá en San José Chacayá Esa es una vez especial para toda la familia A todos los paisanos A través de Facebook Live Sigue Las Rancheritas De la riquetosa Sigue Sigue Número 10 Para 11 La riquetosa Pero más que sí Una garra que no se ha leído Un retrato pintado en el suelo Y en mi mano Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en la vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdidos Porque tú no quisiste ser mía En el cielo solo hay tus valores Que prestaje a mi noche y mis sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos Y en mis ojos el diapto sincero Tengo que olvidar el sabor Si me acabo sobrando Los cariños me hacen daño Es mejor no verla más No la quiero recordar De la que me he extrañado Amigo, vive todo así No mora en todo mi amor Conmigo, con mi cariño Con el alma me partó Con la herida me dejó Si el amor sigue un botín Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Si siempre te toca, amigo Otro amor puede llegar Baby, ya me quiero, amigo Tu consejo es estar libre Pero vengas como le di Pero vengas como leo Para olvidar a esa lucha Yo te invito, mi amigo Que compartas mis penas Y que toques mariachi Aunque mal para mí Yo te invito, mi amigo Y compartas mis penas Y que toques mariachi Aunque mal para mí Si hubieras dicho que era Si hubieras dicho que era A que nuestra despedida Todavía sea rotándote No me levantarás en la herida Todavía estaría implorándote No me levantarás en la herida No me levantarás en la herida No me levantarás en la herida Todavía estaría implorándote Todavía estaría brisa ¿Y ya para qué quiero la tumba sin a mentir a seguir? ¡Para mí se quita! ¡Eso! ¡Para mí se quita! 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 ¡Eso! ¡Para mí se quita! 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 En un fin de semana hay que disfrutar Con la riquidosa vamos a rompear ¡Ey! ¡Muy para ver! Te va con Dayan y todas las chicas no pares de bailar Te va con Dayan y ven a gozar Tomando la cerveza para empezar ¡Ey! ¡Muy para ver! Te va a cantar y con la riquidosa vamos a bailar ¡Vaya, vaya! ¡Aleguen días! Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con la riquidosa hasta que amanezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con todas las chicas hasta con la brisa Estamos de fiesta y tomamos cerveza El ritmo y manos que siempre soñan la cabeza Y estamos de fiesta y tomamos cerveza Con todas las chicas hasta con la brisa ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡ ¡Ven a ver qué baile! ¡Erika! ¡Eso! Bailando, gozando, gritando, bailando Tengo una arruja, cabeza de tortuga Se tire, se me arroja, se ve la molestad Se va tirando, se va tirando Se pone bravo, que la teta acaricia Tengo una arruja, se pasa en la arruja Y a veces que madrugan, ya que esa molestad Se va tirando, se va tirando Y de un colegio hasta el color le va a cambiar Tengo una arruja, saco a plaza Tengo un poco y va a la ciudad No olvidas a todo lugar No se pierdas, se te deja despertar Tengo una arruja, ya vives con esa arruja Y aunque a veces que madrugan, no es peligrosa de verdad Tengo una arruja, ya vives con esa arruja Y aunque a veces que madrugan, no es peligrosa de pensar Tengo una arruja, tengo una arruja, tengo una arruja Se va tirando, se va tirando Se pone bravo, que la teta acaricia Tengo una arruja, tengo una arruja, tengo una arruja Y a veces que madrugan, ya que esa molestad Se va tirando, se va tirando Y de un colegio hasta el color le va a cambiar Tengo una arruja, saco a plaza Tengo una arruja, tengo una arruja 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 Así, así, así Así, así, así Así, así Así, así 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 Ahí está Bueno, de parte de Ángel Morales Para la familia Morales Saludos ahí Estamos complaciendo con estos temas Que pues se nos ha sugerido Con mucho gusto Estamos complaciendo Saludos entonces ahí para todas las personas Que están bailando en la ciudad Es una gran cantidad de familias Que están disfrutando nuestra música Muchas gracias Nos sentimos muy, pero muy contentos De Estar con ustedes compartiendo Esta Gran fiesta De aniversario de mesa espiritual Que no era San Simón Con la familia Tun Morales Muchas gracias entonces Allá a todos Los que están con nosotros ahí Oscar Milton De Chocorral Aquí estamos viendo en vivo Muchas gracias Saludos ahí Seguimos al millón Con los imparables del momento Cecilia Ventura Allá en Nueva Jersey Amigos de Pachalum San Andrés Azcabajá 15 y 16 de mayo Estaremos por allá También estará Irma también Allá por San Andrés Azcabajá Allá estaremos Edgar Júmez dice Complacerme con las rancheritas Número 10 Complacido Saludos también ahí para Jairo López Para Me digo Alonso Azcalón Amigos de Peña Blanca También Me digo Francisco Cook Saludos especiales ahí Desde Colorado Spring Para amigos Santi Churunel Nery Y Bula Allá en la ciudad capital Para Amigos de Pacorral La asociación Cristo Esquipulas También saludos Dice Aquí estoy viviendo en Florida De Juan Rolando De Magdalena en Abundancia Ahí están Amigos del 21 de marzo Ahí estaremos en Magdalena en Abundancia Santa Cruz del Quiché Ahí por Sacapulas Saludos dice Me complace con papá José Tuiz Aparte de la familia Tuiz Saludos también ahí a la familia A la familia Cook De Shejuyo De Shejuyo Caserío Shejuyo Estaremos con ellos El próximo 23 de febrero Todos invitados ahí Isidro Yashon Amigos de los Yashon Neboya Buenísima transmisión Saludos ahí a mi papá Lorenzo Yashon Cook Y a mi mamá Nicolás Yashon Y a mi hermana Dice A mis hermanos A mis hermanos y hermanas De parte de Isidro Yashon Ahí está el saludo Con placer con el tema Paula Paula Ahí está Raúl Tum También Ahí está Saludos para la familia Tum Del Cantón Sanxan Viendo En Huehueterá Con los amigos De Sanxan Una nueva comunidad De Santa Lucía La Reforma Familia Chipín Quisquina También está con nosotros Allá en Chinimayá Familia También se reporta Próximo 9 de febrero 2022 Ahí estamos Al millonazo Cuarto aniversario De Gondola San Simón Invita a la familia Jorajón Fajón En el Cacerío de la Fe Sector 4 Kilómetro 122 Carretera Interamericana Ahí estamos Interamericana Así es Sololá Ahí está Todo exacto Nos manda para aquí A los muchachos Muchas gracias Entonces También queremos saludar Ahí a nuestro gran amigo El famoso Chávez El famoso Chávez Está con nosotros En esta noche Saludos para él Un gran patrocinador De producción De la grande También Muchas gracias A él famoso Chávez Saludos especiales Robert Mendes Viene la compañera Irma Chillán Para todos ustedes Con más de Los pormenores Amigo Jordi Saludos a mi amigo Jordi Allá en la vieja americana Pues nos cuenta Nos cuenta que hace ratos Estaba trabajando Y viendo Ahora ya está descansando Ya está en su cama Viendo la transmisión Saludos para Jordi Para Edwin Para Enrique Carlos Enrique Tú también Saludos a todos los amigos Partes de esta familia Partes de esta familia Un abrazo Estamos disfrutando con todos ustedes Gracias a la familia Por la invitación Por acá Aún seguimos activos Y conectados Con todo el público precioso Que por ahí pues Habén nos ha acompañado En esta hermosa actividad Que se ha hecho Y se ha realizado En honor Y homenaje Pues también A la buena Simón Así como pues Amén al Cristo Milagroso De Esquipulas Y claro pues Amén Por el segundo aniversario De aniversario De recibimiento De mesa espiritual Muchísimas gracias Ahí pues Amén A las personas Que se van reportando Con nosotros Dejándonos Saber pues Amén Los saludos Correspondientes Para esta oportunidad Robert Mendes Saludos Amigo Nayo ¿No dice ahí? Saludos desde León, Massachusetts Claro que sí Gracias también A Cruzita Mendoza Para Wilson Y John Para nuestro amigo Nazario Twix También Saluditos especiales A nuestro amigo Robert Mendes Buenísima noche Saludos cordiales Por ahí Para Rafael Y también Buena transmisión Saludos Acá bien En Villanueva Bendiciones siempre En su labor diario Mil gracias Por ahí Pues también Por mandarnos Los mensajitos Correspondientes Estamos en el espacio De saludos En nuestra última intervención También como producción De La Grande Y claro pues también Como portavoz De esta actividad Tán y tú Saludos cordiales Por ahí Nos solicitan Por ahí La canasta De Manzac A Rafael Y también Buena transmisión Saluditos especiales Alex Balanch Jorge Vicente Ahí para Luquichiroi Hola que tal Buenas noches Nos dice por ahí Nos dice por ahí A donde quiera que vayas Ahí vamos Nosotros también Nos dice A todo volumen Rompiendo vecinas En Santa María Muchísimas gracias Ahí a nuestros amigos Hermanos y paisanos También quienes se van Reportando con nosotros Y que por ahí Pues también Están realizando Y claro Compartiendo En esta actividad Única Especial Solemne Grata Y claro pues también En la compañía De todos Y cada uno De ustedes Por ahí pues también Nos solicitan También Nos dice Por acá Por favor Díganle a Maestrón Ayo que nos complazca Con algo de bachata Y pues Medicina de amor Específicamente Por favor Nos dicen por ahí De parte de nuestros amigos Allá En la Unión Americana Para complacer Pues también A los Profetiones De este gran evento Para esta oportunidad Gracias Ahí a Papá Dios Que esta actividad Ha salido De la mejor manera De una manera Increíble Y especial Robert Méndez Excelente Noche por ahí Ahí saludos especiales Entonces A mis amistades A Nayo Joaquín Alex Chumil Ahí pues también Ahí más Bendiciones Pero usted también Donde quiera Que vaya A encaminar Los pasos Hoy, mañana Y siempre Le deseamos Muchísimos éxitos Le deseamos Pues también Una buena Benidencia Y claro Sobre todo Grandes oportunidades Para esos próximos días Hector Vicente Vamos a chino Por ahí conectado Con nosotros Gracias también Ahí a los Miembros de la familia Que para esta Oportunidad Han hecho Y colaborado Pues también En esta actividad Gracias Los Enrique Por allá Por allá Nos veremos Gracias Mi estimado Dani Por la invitación Y claro Pues también Por hacer Ese correal Y fraternal Saludo Hacia todo El cuerpo técnico Staff de producción Y la grande Muchísimas gracias Ahí a Nuestros amigos También Que nos están En sintonía De producción Y la grande Dice Lola Para Timoteo Chávez Cruzita Mendoza Como está Mi gente preciosa Por ahí Que se va reportando Con nosotros A través de nuestra Plataforma digital Y oficial Gracias También A los Aficiones De este maravilloso Evento Nos hacemos Referencia A nuestro amigo Manuel Tung Vázquez A María Morales Urguén A Erika Johanna Tung Morales A Juan Carlos Tung Morales También Y el agradecimiento Sea Para Eduardo Enrique Tung Morales A Marvin Ronaldo Tung Morales Elmer Santos Tung Morales A Elvia Roxana Tung Morales A Jimmy Manuel Tung Morales Quienes pues también Son los miembros De esta gran familia Quienes han hecho Lo posible Para que esta actividad Se esté realizando Y se esté llevando A cabo De tal manera Que pues también Juntos Ahí en la buena Compañía De todos ustedes Como amigos Seguidores De producción Y la grande Pues también Le estamos dando Cobertura A esta actividad Gracias A las personas Que por ahí Pues también Han compartido Nuestra labor De transmisión Nos sentimos Realmente Agradecidos Con papá Dios Por todo Lo que nos Ha brindado En la vida Cotidiana En la vida Espiritual Y la vida Material Y claro Y claro Ahí a través De las pantallas Internacionales Como medios De comunicación Queremos agradecer Siempre Esa sintonía Perfecta Para nuestro amigo Franklin Para Robert Mendes Saludos Ahí nos dicen Gracias por los saludos Estamos a la orden Siempre es un gusto Enorme Para nosotros Pues también Poderles acompañar En las distintas Celebraciones Y claro Pues también Compartir los detalles Y los pormenores De cada Celebración Que tengamos También El de poder Compartir con todos Ustedes Y para ver Que los voten Buenísima noche Por ahí A la distancia Pues también Esa alegría Que se vive allá Pues también En uno de los 52 Estados Y la Unión Americana Sin duda alguna Como bien decimos ¿Verdad? Esto Ha sido pues también Porque las necesidades Lo ha requerido Porque ha sido Cuestión de necesidades Por las cuales Nuestros paisanos Amigos y hermanos También Han hecho la lucha Han hecho el esfuerzo Pues también Para que el día de hoy Pues también Se vean reflejados En sus frutos Ahí pues también A los paisanos Miembros de la familia Les deseamos Muchísimos éxitos Y muchas bendiciones Y también En su vida cotidiana Que papá Dios Puede fortalecer Su vida Y claro pues también Alcanzar De manera Íntegra También cada una De las expectativas De la vida Nuestro amigo Héctor Escalante Nos dice Por ahí Hola Buenas noches Saludos a cada 19 Bayón ¿Qué tal Cómo está Mi estimado Héctor Cómo le va Esta hermosa noche Y claro pues también Qué gusto De volver a saludar Ahí A nuestras amistades Amén Quienes nos acompañan En las diferentes actividades Dulce Hernández Saluditos especiales Amigo Flan Crihuí también Gracias por estar con nosotros Disfrutando de esta gran celebración Y recuerden pues también Se vienen fechas Memorables Así como esta actividad Que hoy pues también Compartimos y disfrutamos Así mismo pues también De las actividades E intervenciones Que por ahí tendremos Para con ustedes En los próximos días Ya sea pues también Actividades patronales Actividades religiosas De distintas índoles Y claro pues también De distinta manera Con la celebración También otorgada Y postergada Para todos ustedes Al licenciado Chosy También buenísima noche Por ahí Ahí la gente linda pues también Allá pues también por Sololá Juan Carrillo Luz nos dice por ahí Saludos cordiales Buena transmisión Acá viendo En Aldea Rancho Santa María Chiquimula Totónica Pan Saluditos especiales Desde Santiago Titlán Entonces Por ahí está El lic El lic Chosy Ayón Cómo está por allá El ambiente En Santiago Atitlán Qué tal Las vistas Qué tal pues también Los detalles Que nos da La vida Sin duda alguna Pues también Es recompensa Poderla disfrutar Y compartir Cada espacio Que tenemos Para poder interactuar Es una gran bendición De Dios Héctor Escalante Saludos Lo dice por ahí Gracias Viendo acá Pues lo dice Muchísimas gracias Ahí Vamos a pedir Pues también Las peticiones musicales Que por acá Nos piden Santiago Baten Hola Irma Saludos Buena noche Me complace con la música No te vayas amor Bueno esta música Es bien requerida Y bien recibida Por todo nuestro público Porque ya va sonando Como No sé Más de la Docena de veces Pero pues los maestros También estarán contentos De poder complacerles A todos De cada uno de ustedes Miriam López Buenas tardes Víctor Brian Francisco López Amén Me puede complacer Con la música 40 copas Estamos viendo Acá en Florida Gracias Estamos a la orden Paulino Castro Saludos para No dice por ahí Para mi cuñado En la Unión Americana Jordi Vázquez A mis sobrinos A mis hijos Héctor Quisquina Y a Carlos Israel Quisquina Ahí estamos entonces Con el saludo De parte de nuestro amigo Paulino Castro Para Carlos Castro Amigos de La Riquitosa Me puede complacer Con la música Blanca Estela Y saludos a la familia Chumil Huiz Claro que sí Mi amigo Franklin Huiz También Felicidades Linda transmisión Ánimosos hoy acá En Chiquín Solalá Ahí son Hace poquito estuvimos por ahí Compartiendo Gaspar Yash También buena transmisión Estamos viendo En San Andrés Sacabajá Próxima fecha Por allá Nos veremos entonces Juan Carrillo Como estamos por ahí Carlos Pajón Saludos especiales ahí Buena música De los imparables Del momento Muchísimas gracias Ahí pues también A cada una De las personas Pues también Como amigos Y paisanos Que se van reportando Con nosotros Alexander Huarca Nos dice Ya lluvia Que estamos viendo En sector Huiz Buena transmisión Un saludo Para Marvin Huarca Nuestro amigo Pitufo Real Saludos especiales Por ahí Buena transmisión 7 y 8 de marzo Nos vemos entonces Dice Cacerío Cacerío Chacauín Sacapula Sequiché Ahora de complacer Con un mix De 6 por 8 Saludos para ti Porque nos permitió Un espacio más En la cual estamos Compartiendo Y disfrutando Junto a todos ustedes Como seres queridos Como nuestros seres amados También Bien recibido Pues también Saludos fraternal A la distancia Contentos Felices Y dispuestos También De poder Seguir con más De lo que la vida Nos pueda prestar Nos pueda regalar Y la cual pues también Nos pueda bendecir Eduardo Itze Buena buena noche Saludos a Marila Ahí estamos entonces Para Salazar Pablo Cruzita Mendoza Ahí también Compartiendo con nosotros Para esta oportunidad Buenísima noche Ahí a todo el público Precioso Que nos honra Con su presencia A nuestros paisanos Amigos seguidores Visualizadores Patrocinadores También En las diferentes fechas Por ahí nos veremos En las distintas actividades Las cuales pues también Ya se nos ha requerido La presencia Y claro pues también Muchísimas gracias Ahí Por estar compartiendo Con nosotros Desde Esta Hora de la noche Mi estimada Luquich Y me pide algo imposible Saludos especiales Ahí Mil gracias Pues también Por las intervenciones Que en este día Pues también Se nos ha otorgado Y claro pues también Contentos estamos De poder Darle cobertura A esta actividad Gracias a la familia Pues también Por la invitación Gracias de nueva cuenta Por haber compartido Y claro A través de las sonrisas Como bien lo decimos La amistad La amistad es única Es verdadera Es real Es una gran recompensa Un gran regalo Pues también En la cual estamos disfrutando Junto a todos ustedes Ahí nuestro amigo Héctor Desde Toronto Desde Toronto No dice por ahí Gracias entonces A los amigos Quienes por ahí Se van reportando Solaris Marta Saludos a la familia Solaris Desde donde Mi estimada Marta Buenísima noche Por ahí Y claro pues también A los amigos Y personas Que se van reportando Imparables con el no dice Al millón Con los imparables Desde Nueva York Mil gracias Ahí pues también Por la espina Y claro pues también Por el acompañamiento En esta oportunidad Después ya me puede Compracer con la canción María Paulina Claro que sí Estamos ahí Pues también A su entera disposición Para el resto De esta noche Una noche increíble La noche La cual nuevamente La familia De Don Morales Ha escrito Una gran historia Esto muestra Simbólica pues también De lo que por acá Se ha acontecido Y establecido Para todos ustedes Nos vamos ya Casi con el Último espacio Musical Y esto pues también Hacia la disposición De todos Y cada uno de ustedes Así que recuerden También Que para Pasando mañana Le damos continuidad A las distintas actividades A las cuales pues también Estaremos asistiendo Por ahí Esperando contar siempre Con su buena presencia Y claro pues también A nuestra amable audiencia Siempre requerirle Por ahí Acompañarnos En las distintas actividades Celebraciones únicas Fecha importante Increíble Y especial Fecha 26 De enero De este presente año Que apenas vamos comenzando Esperando pues también Que papá Dios Nos pueda encaminar Y nos ayude A cumplir Las expectativas De la vida Recordemos Que es un proceso difícil El cual tenemos Que pasar año con año Poderlo conllevar Poder pues también Sobre salir adelante Poder cruzar pues también Esas mentas Alcanzarlas Vivirlas Compartirlas Y que ahora pues también Que esa recompensa Sea compartida Con la familia Con los seres queridos Les deseamos Muchísimos éxitos Ha sido un verdadero gusto De nueva cuenta Poder vivir A compartir Con la familia Tum Morales La familia Tum Tuis La familia pues también Tum Vázquez Quienes también Por ahí Han hecho lo posible Para estar conectados Con nosotros Para nuestro amigo Tito Huarca Ahí nos dicen Saludos a acá Dicen En el bachón Como vaya situación Saludos para usted Gracias Mi estimada Solaris Marta Felicidades ahí También a la distancia A nuestros amigos Y hermanos también Que por ahí Se van reportando A través de nuestra Plataforma digital y oficial Haciendo un día Majestuoso Un día glorioso Pues también El corazón queda inscrita Pues también Cada una de las oportunidades Que tenemos Para poder compartir Con todos ustedes Y recuerden pues también Aprovechar la pista de baile Porque esto pues también Solo por el día de hoy Ya mañana Cada quien se integra A las actividades Correspondientes a realizar Sin embargo pues también Hoy que se tiene ese espacio Y esa oportunidad Disfrutémoslo Vivámoslo como si fuera Pues también La última vez Y claro pues también De manera increíble Y especial Poder compartir Y claro pues también Sobre todo darle Y brindarle realce A todo lo que por acá Acá se establece Y se acontece Rosalia Colón Rosalia Colón Una excelente noche Por ahí Pues también A nuestras amistades Que se van Reportando y compartiendo Con todos Y cada uno de nosotros Una noche fría Una noche Estupenda Cálida Con la compañía De todos ustedes Sea de manera presencial O virtual Estamos agradecidos Estamos contentos Felices pues también De darle seguimiento A estas actividades Yanira Mirchen Saludos para Alicia Creo que si estamos ahí Entonces Compartiendo con todos Ustedes Mi amigo Nilsson Coy ¿Cómo está ahí? Saludos especiales A la distancia Como no recordar A nuestro amigo Nilsson Coy Allá pues también Por San José Chiricuyú Tecpán Guatemala Ahí pues también A nuestros amigos Que en fechas pasadas Hemos compartido con ellos Esperando tener la oportunidad Y también Poder darle continuidad A las amistades Que hemos enlazado A través de nuestra Humilde amor De transmisión Salud de Marta No se me puede complacer Con la música No te vayas amor Bueno maestros Yo creo que ustedes Han enamorado a su público Porque su público Hoy pues también Aclama Para que pues también Puedan complacer Ahí Con las diferentes Peticiones musicales Bienvenidos Apenas se van conectando Y claro pues también Esperando que ese día Ha sido magistral Para ustedes Así como lo fue Para nosotros Y nuevamente pues Es un gusto De poder compartir Y sobre todo Empeñar En esto humilde amor Recuerden Se vienen más actividades Más momentos Para compartir Y disfrutar Gracias también A la familia Nuestro amigo Manuel Por habernos tomado en cuenta Nuevamente El agradecimiento Públicamente Y claro pues también A toda la familia Que hoy por hoy Está reunido por ahí Los chicos A los chicos Y a las chicas Pues también A disfrutar De la pista de baile Que eso pues también Es único Hace historia Pues también En la familia Y de esa manera Nos alegramos la noche Mutuamente Que la oportunidad Que se va a dar Es una ocasión Y una fecha importante De la familia Que se va a dar A disfrutar ¿Verdad? 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 Especialmente Por esa espera Y la familia Y la familia Constantemente ¿Verdad? Por la cual ¿Verdad? A veces con situaciones A veces un poquito Tristes ¿Verdad? Sin embargo Que no sea Pues también El impedimento Por la cual Seguir con más De estas Grandes bendiciones Porque como bien En la familia Para esta ocasión Pues como bien y rechar invitación en fechas pasadas chile producciones la gran penas de más fechas porque en la cual pues también capaz de compartir esperando pues a mí oportunidades esperadas para esta oportunidad muchísimas gracias, una excelente noche realmente nos sentimos halagados y bendecidos por haber compartido con todos ustedes para esta ocasión Dionisio López, me veo con placer con la canción, nos dice por ahí Mariposa Traicione vaya situación por ahí Yanina Michiel, saludos para Alicia Nelson Coy, Soledad Esmarta Alberto Castro, estamos viviendo acá desde Villanueva, saludos chicas gracias, Francis Pop también, saludos ahí al personal de producción de La Grande excelente transmisión, humildemente se entera disposición mi estimado Francisco Pop, ahí desde la gerencia, pues también hemos hecho el esfuerzo para que esta oportunidad pues también estemos acá presentes, y es gracias a nuestros amigos patrocinadores por esa invitación por la confianza que nos brindan día a día, momento a momento de poder compartir e impartir los pormenores y detalles de tal actividad, compartiendo y disfrutando de una manera increíble Freddy, se lo late con menor Raful, le dice que suene la runa amor no te vayas amor otro por ahí también que está en la espera de ser complacido en la espera pues también de poder tener esos sentimientos encontrados en esta noche vamos a complacerles por ahí Eduardo Dicep también hola, felicidades, buena transmisión saludos a los amigos de Pamumus acá estamos viviendo desde Texas, claro que sí Domingo Zapón, hola, ¿qué tal? buenas noches Eliseo López, buena transmisión me puede complacer con la música no te vayas amor acá estamos viviendo desde Cerro Capricán saludos al primo Nayo Baquín y Carlitos Ivate, claro que sí ahí estamos entonces complacidos y complacidas mis amigos y hermanos paisanos esperando pues también se lo hayan disfrutado y se la siguen disfrutando de tal manera que por acá pues también la familia está contenta porque pues la pista de baile estaba llen ¿verdad? había un público lleno esperando pues también que siga así para esta oportunidad para esta noche ya que la actividad pues también aún queda bastante porque disfrutar aún queda mucho porque pues también pasársela pero bastante agradable para Yanira Michelle saludos ahí a Marta Alicia y para Carlitos Ivate claro que sí Danice una música no dice por ahí por lo civil sería por la iglesia y por lo civil Maiko Carrillo excelente noche por ahí como estamos con la señal de producción en la grande y cerola gracias pues también a los maestros de la reguitonza por el buen encargamiento musical que nos consigue pues también en cada espacio ayer ellos tuvieron en el relax correspondiente pero ahorita ya pues saben están con toda la energía positiva y pues también agradecimiento a las personas quienes aún siguen conectados con nosotros a Natsipin segundos especiales Juan Giazón también con nosotros activos en esta oportunidad Dios los bendiga Wilson y Chom hola muy buenas noches me puedo conocer con la música de los caminantes es María Elena me llamo Josué nos dice por ahí un saludo para mi novia gracias como se llama su novia mi estimado Wilson saludos especiales entonces mi amigo Joel Alonso ahí pues también a la gente hermosa de San Jorge y La Laguna para Juan Giazón saluditos especiales David Vicente también saludos desde San Arate El Progreso Mari Huit nos dice buena transmisión Irma gracias por ahí pues también por ese voto de confianza que nos ofrenda momento a momento y en cada espacio la gratitud es inmensa la gratitud es realmente increíble pues también para compartir con todos ustedes ahí para Armin Tautivo saludos a la familia Tautivo acá estamos viviendo en Pichamac recuerden por allá lo veremos en la feria patronal también de Pichamac Oscar López cómo estamos con la actitud por ahí ahí a nuestra amiga Marta Chipín también saluditos especiales y claro pues también a cada una de las personas que nos van compartiendo en esta ocasión en esta oportunidad única solemne y especial Dios los bendiga para Wilson y Choc Naila ahí son saluditos especiales entonces a su querida novia Naila aparte nuestro amigo Wilson y Choc claro que sí a la gente hermosa allá pues también de Tierra Colorado Momostenango a la gente hermosa de la Meca Turismo claro pues también ahí a la gente linda de Tecpan que es Saltenango también para Fabi Chumil buenísima noche ahí pues también a nuestras amistades que también siguen compartiendo para esta ocasión somos producción y la grande recuerden que en las próximas fechas estaremos compartiendo en distintas actividades así que sí quédese para compartir y disfrutar con nosotros y pasar momentos gratos únicos y especiales pues también de poder conllevar día a día momento a momento pues también el desarrollo de las actividades totalmente en vivo y a tiempo real así que usted no desaproveche en ningún momento para pues también poder compartir y disfrutar de la alegría que se vive y se conteste dentro y fuera de nuestros municipios y departamentos Oscar López hola que tal como está que gusto saludar mi estimado Oscar David Bate saludos a mi novia Brenda ahí estamos entonces ya todos mandan saludos ahí para el novio o la novia Yanira Michelle me complace con la música la oruga nos dice por ahí bueno maestros tenemos ahí una alta una lista bastante enorme pues también de complacencias ahí para mi estimada Yolanda Witt también buenísima noche Renato Jiménez desde la antigua Rodi Chávez desde Manchester nos dice por ahí buena transmisión Conocha abrígate bien gracias estamos abrigados lo más que podamos en Matzún también saluditos especiales buena transmisión saludos a la familia Torin Witt para Cruzita Mendoza Haribate y todo el mundo conectado en esta oportunidad los maestros entonces después del descanso ya están activos más que felices y contentos prestos y dispuestos para irnos con otro bueno con el último set musical así que usted abra paso busque pareja y si no encuentra pues también por acá no se preocupe porque más valen son los que mal acompañados así que buenísima noche a pasar momentos únicos gratos solemnes y especiales Carlitos Pérez me pueden conversar con la música no te bañas saludos saludos cordiales ahí pues también para nuestro amigo Juan Chipín de parte de Marta Chipín Manuel Gohacash buena transmisión viendo desde Dallas Texas ahí también para todos los amigos hermanos conectados en esta oportunidad desde Vicermosa al día nos encuentran Zerolán por acá activos y contentos de darle seguimiento a nuestras actividades por eso me anuncio mil gracias a la familia Tum Morales por la invitación de nuestro amigo Manuel ahí pues también a pasársela bonito ya en este último espacio que tenemos para compartir para disfrutar claro pues también a disfrutar de la pista de baile por acá los maestros se traen un cargamento ritmo de cumbia a ritmo pues también de bachata a petición de la familia pues también para darle seguimiento a esta actividad en esta noche única y especial por esa misma noche somos Producciones La Grande de Zerolán saludos para Ofelia Twiz a la familia Twiz gracias por ese cariño ese aprecio saludos oficiales abrazos de la distancia de la familia ¡Gracias! 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 Y para todos los personajes de la Querida Toluca Felicidades, hermanos, primo Saludos especiales a ellos Y para Caracoleto Cotero, Ibaté Caracolese, Ibaté Para el querido amanecimiento de la Rosa, Ibaté Los que siguen los padres de Santos El grupo de Nueva York 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 Y para Caracoleto Cotero, Ibaté El grupo de Nueva York El grupo de Nueva York El grupo de Nueva York Y para Caracoleto Cotero, Ibaté 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 Going Hampshire Te gozó, te gozó Te gozó, te gozó, te gozó ¡Faquí! ¡Ey! 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 ¡Gradonzando fars! ¡Mi amigo Bustín! ¡Gradonzando fars! ¡Gradonzando fars! ¡La gran familia! ¡Gradonzando fars! Te gozó, te gozó Te gozó, te gozó, te gozó Te gozó, te gozó Te gozó, te gozó, te gozó Seguimos compartiendo, seguimos compartiendo con más Con más de nuestra música, con el puesto Y a la recta final también Por acá estamos en la última tanga Que nos resta de compartir con todos ustedes mis amigos A seguir disfrutando, a seguir disfrutando que la música sigue En esto para seguir alegrándonos En esa hora de la noche ¡Emerío! ¡La nueva! ¡La, la, 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 cuca Va a ser ¡Ey! ¡Con los! ¡Más parejas, más parejas, más parejas! ¡Imparable! Bueno señores de la parte final ¡Disfrutenlo! La compra es una roba, una roba muy sensual Ella baila la compra y su forma está colar La compra es una roba, una roba muy sensual Ella baila la compra y su forma está colar Ella baila la compra y su forma está colar Esa cuca, una roba muy sensual Esa cuca, artista como un colgán Esa cuca, y no la quieren bailar Esa cuca, y no la quieren gozar Esa cuca, y no la vienen bailar Esa cuca, refiere la cuna que es el rock La, 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 cuca A la feminazía Y esta de repente cuando samba y no la mienten La acelera a todo el mundo por su ritmo muy caliente Y esta de repente cuando samba y no la mienten La acelera a todo el mundo por su ritmo muy caliente Esa cuca, una roba muy sensual Esa cuca, artista como un colgán Esa cuca, y no la quieren bailar Esa cuca, y no la quieren gozar Esa cuca, y no la quieren bailar Esa cuca, refiere la cuna que es el rock Eso es eso, seguir bailando, seguir bailando, seguir juntando, seguir juntando Bainando brincaíto, brincaíto, brincaíto Brincaíto, 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 brincaíto Eso que bonito, mi gente hermosa, mi hermosa A la familia de Tomás, que gracias por la invitación A todas las familias que hicieron presencia por acá, siendo bienvenidos Gracias por acompañarnos A todos los paisados de casa, una amiga americana, saludable especiales ahí Gracias a todos O que la gocen ahí Un, dos, tres, cuatro Y los infartables Para que lo baile Erika Eso Esta vez está muy buena, porque viene y ya llegó Que las gotas siempre para, para estar en barras Mientras las llamadas, mientras los pasas Podremos, oye, verde, rojo, de la forma de vuelo Por la parte de un par de estilantes, brincaíto, brincaíto, brincaíto En la noche van pa'l party, pa'l barras Todos a grisar, todos a bailar Podremos, oye, verde, rojo, de la forma de vuelo Un, dos, tres, cuatro Y vienes y mérides Sí, 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 sí Te muero por los amis Sí, sí, sí Maseando botellas Sí, sí, sí Hasta camarita Y vienes y mérides Sí, sí Te muero por los amis Sí, sí, sí Y con la rica y dos hasta diez Hasta las once de la noche Un, dos, tres, cuatro Dulce sabor Dulce sabor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Mi mujer, mi mujer me nega Me exigna y me reclama Yo como viro, yo como ro Y me amanezco en el barra no Yo como viro, yo como ro Y me amanezco en el barra no Si, 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 si Y me amanezco en el barra no Yo como viro, yo como ro Y me amanezco en el barra no Yo como viro, yo como ro Y me amanezco en el barra no Y me amanezco en el barra no Caminando por la calle me encontré Y me amanezco en el barra no 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 Andalita Morerita Muy contento yo su nombre me pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Andalita Morerita Muy contento yo su nombre me pregunté Y me dijo Teresita Teresita cuando te vamos a bailar Teresita cuando te vamos a gozar Teresita cuando te voy a conquistar Teresita nunca te voy a gritar Dos santos van Alistis van La crema un poquito Si, 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 a todos Quinteres como a la jujita Si no la toca no se irá Si a la guitarra le toca a las piernas Si a la mujer je la bujita Si no la toca no se irá Si a la guitarra le toca a las piernas Si a la mujer a la mujer je la typically la volge A la guitarra tocale, tócale las piernas La mujer, tócale, tócale las piernas Si no la toca no se irá Si, 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 si Esta, voyant Tbildadán 11 Si a la mojilita le toca la pierna le mirará el corazón Si a la guitarra le toca la pierna le mirará el corazón A la guitarra toca ni la pierna Si a la guitarra toca la pierna le mirará el corazón Con esto que viene a continuación El Pacho del Gigante Y esto es Cumbia Música Soy, soy gigante de hierro Soy, soy gigante de hierro Digo de ti solo creer y te dejo de amar Digo de mí y a mi serán Soy gigante de hierro Por ti Por ti Por ti Soy gigante de hierro Soy gigante de hierro Soy gigante, bebé Ningún hechizo logrará Que yo te dejo de amar Ningún adiviné a vencer Soy gigante, bebé Por ti Por ti Por ti Cumbia avanzada Ningún hechizo logrará Que yo te dejo de amar Ningún adiviné a vencer Soy gigante, bebé Por ti Por ti Por ti Uy, 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 pa Por ti Es eso, cambiando el ritmo, cambiando el sabor Y una recta final, señores Con las 100 competiciones El mix de los mismos, sí, pero aquí Vean que sí Con las 100 competiciones, siempre le sirven a la riquitosa Porque siguen jugando y cruzando Para todos los corazones destrozados Complaciendo ahí a De parte de Ángel Morales, sí, sí De la familia Morales Por favor, de complacer todas las canciones Claro que sí Complaciendo a mis decisiones, señores Y a la recta final, por favor Complacerme con esa rola que me llega al ano Ahí dice Ángel Morales ¿Dónde está mi compadre Ángel? Arriba la mano, Ángel, ahí A la familia Morales, en solo oficial Allá en la Unión Americana está Ángel Echándose una chelita Y con esta rola se va otro Six Mars Dice ¡Ay, amor! Exocesos y maravilloso ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! Si me voy a estar contigo Te deseo lo mejor Si yo no soy lo que has querido Es mejor decir adiós Voy a dejar de mi recuerdo Los momentos de placer Voy a dejar de mi camino Cuando me hiciste padecer Si me voy a estar contigo Hoy te doy tu libertad Con esta noche por ti cinco Me marcho sin mirar atrás Y ahora mi dudamento Ningún te julga para ti Te guardaré el primer saludo Pensándote quizás venir Están oye lo dejarte Sé que no voy a olvidarte No podré llenar tu dinero Dejé dejando que lo olvide Sé que yo soy el culpable Están oye lo dejarte Están oye lo dejarte Sé que es iludido Dejé dejarte Seguiré por mi camino Ves conmigo tu destino Si yo no puedo Están oye lo dejarte Ay amor Regresa conmigo Seguiré por mi camino Ves conmigo tu destino Si yo no puedo Están oye lo dejarte Quiero que se viviendas por Dios Quiero que la grandeza Ves conmigo Para todas mis bellas Panamitas Te viste hermosa Nos encuentro Se fue Sentí mi paloma Descubriando los aires Sentí La rama vacía Y no supe porque Se fue Aquella madrugada Llevándose entera mi alma Y hoy Me pregunto soy oso Si habla del dolor Se ruega Másito chiquito Bonito Morado Lo que jamás Te hiciera daño Aquella sanidad de amor Y está disonado Si él se hubiera Cuanto lo extraño Si pensé no se hubiera Conte extraño Mi amor ¿Dónde estarás? ¡Ay! ¡Uy! Y me pregunto ¿Dónde estarás? ¡Uy! ¡Uy! Tal vez Cruzando camino Se encuentra extrañada Tal vez El grupo perryo Diriendo Si al caso la me lastimara, le ruido con toda mi alma Y diría que el negro no jugó en el albaje Se fue un mamacito chiquito bonito dorado, y un hija más de cada año Aquí los heridos de amor ya saben sonar, no se irán sus vidas, no te extraño Ay chiquita de veces que te extraño mucho, no te extraño Ay chiquita de veces que te extraño mucho, no te extraño Y todo por ti Y si eso termino, me hiciera a mi como a mi, yo si quiero ir a la Y ya pa' que quiero la tumba Si ya me tiraste, espero muy abajo Música 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 Y hoy me prometieron, y si adiós, adiós, amigas, amor Hoy sí, 18 días a papá, hey Viste a buscar el amigo, a este tenebrino Me cien y como amigo, te siento yo Lo que sufrí contigo, te adiviniero Y hoy dentro de mí, voy a decirle adiós Adiós Producciones de La Grande Adiós 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 Vamos a lanzar, a bailar, a bailar, con la riquitosa Que la ve con su cara tan bonita, que la ve dentro de su corazón Que la ve cuando va a partir de brancas, que no hay lo que decir Que bobón, que bobón, que bobón, que bobón de esas cositas Que bobón, que bobón, que bobón, que bobón, que bobón cochecito Que bobón, que la ve con su cara tan bonita, que la ve destrozando corazones Que la ve cuando va a partir de brancas, que no hay lo que decir Que bobón, que bobón, que bobón de esas cositas Que bobón, que bobón, que bobón, que bobón, que bobón cochecito Que bobón, que bobón, que bobón 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 cochecito Que bobón cochecito Voy en mi carro, a todos lados, siempre manejo Tengo seguridad, voy observando Estos espejos, para que lo falten Tengo el conejo, voy observando Tengo a chocar, hay cana café Por Bolívar y vine haciendo Vamos a bailar, con este ritmo Vamos despejando y se ríe Una mano arriba, de los que están bailando Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba Y todo junto Espejado, espejado Uno, dos, tres Esquerere, chary webrity, arriba y vete, escalerita Andai Esquerere, chary webrity, arriba y vete, escalerita Esquerere, chary webrity, arriba y vete, escalerita Voy en mi carro a todas las siete manitos Pero con cuidado voy observando En esos espejos para que no faltes Te meto el conejo y yo se mando Para no chocar, hay cagabre por Bolivar Y venga si no, vamos a bailar Porque este ritmo no les venga La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba Y todos juntos Este candor Este candor Un, dos, tres Van a andar Esquerdericharime, rinchiarime, rinchiarime, rinchiarime Esquerdericharime, rinchiarime, rinchiarime, rinchiarime Esquerderita Bebe Cusa Pero que sabor ¡Adiós míos! Ok señores, llegamos a la parte final de esta presentación ¡Adiós míos! Les deseamos un buen retorno a todos Que Dios me los bendiga Que el abuelo Simón les damos muchas bendiciones Y será en otra oportunidad A todos los servientes de Procena y la Grande Baisanos allá en los Estados Unidos Gracias por la preferencia ¡Adiós míos! ¡El paisaje! ¡Imparable! ¡Adiós míos! 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 ¡A Héctor Morales! ¡A Ángel Mario! ¡A Héctor Quisquina! ¡Quiénes apoyaron a esta gran celebración! ¡Será entonces! ¡Letós míos! ¡Hasta el próximo año! ¡Se hace preparados Nada la licencia ¡El espacio! ¡La vida de lo cual a Erika! ¡ kameradoAdelante! ¡Dios lo bendiga! ¡Hoy mañana y siempre! ¡Y a todos los miembros de la familia! ¡Gracias! ¡Con la confianza! ¡Brindada como siempre! ¡Hace los servicios, humildes! ¡De producción de la Grande SpecOK! ¡Muchísimas gracias! ¡Mil gracias! ¡Justión lo bendiga! ¡Hoy구나 y siempre! Nos esperamos el 20 y del 18 Es también para seguir compartiendo En más de nuestras bellas actividades Que por ahí estaremos presentando A todo el cuerpo técnico Felicidades, haciendo nuevamente un honor Compartir como dijo el maestro También con los titulares En esta oportunidad Gracias Manuel por la confianza Dios los bendiga Muchas gracias Nayo Gracias a la riquitosa también Y también a toda la familia Gracias 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 Vamos entonces a ir con la ganancia Gracias Es una ganancia Un barreño nos dice por ahí Un barreño Un barreño Eso es chihuah Eso Finalizando 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 Muchas gracias Salud 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 Los santos Los santos Los santos Los santos Los santos A todos los santos Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!